Vamos a hablar ahora de una de las grandes preocupaciones de las familias chilenas, la inflación. Esperábamos para hoy las cifras del IPC, esperábamos que fueran muy altas y lamentablemente así fue, 1,2% en este mes de mayo. Claro, y esto se acumula a lo que ha ocurrido durante todo el año. Te invito, Daniela, a que veamos cómo ha ido creciendo progresivamente. En enero subió un 1,2%, en febrero también aumentó un 0,3%, en marzo un 1,9%, en abril un 1,4%, en mayo un 1,2% y si vemos los últimos 12 meses, esto da un acumulado de un 11,5%, que es una cifra récord. En los últimos 28 años no había una inflación anual de este nivel, es una generación completa que no sabe, no sabía lo que significaba este tipo de inflación. Este tipo de inflación. 1994 había sido la última vez que había una cifra anual de inflación acumulada tan alta. Además sabemos que los alimentos son los que más han subido de precios, algo que golpea especialmente a las familias más vulnerables. El Banco Mundial además está advirtiendo a nivel global de una posible estanflación, o sea, una mezcla de estancamiento económico con inflación. Un hecho que no se ve en nuestro país desde la década del 70. ¿Sabe cuánto pan compraba hace un año atrás con mil pesos y cuánto compra ahora? 18 yuyitas. 18 yuyitas salían el año pasado con mil pesos. Y ahora el pan está a mil siete noventa. Cuatro, seis, ocho, nueve, nueve ayuditas con mil pesos. La mitad de lo que llevaba antes y esto no solo lo vive quien lo compra, también quien lo vende. Mira, nosotros con estos productos trabajamos y estos productos yo fui a comprar hace poco y esto salió treinta mil pesos. El año pasado estos mismos productos yo los compraba en veinte mil pesos. Claro, la inflación de mayo fue de un 1,2% según los datos entregados por el INE. Los alimentos y bebidas no alcohólicas son las que más han subido de precio. Principalmente el tomate en cuanto a las verduras. También, claro, se sigue viendo un alza importante por el lado de los aceites y el huevo también algo. Y esos son solo algunos de los alimentos que tuvieron alzas durante este mes. Pero otros productos que han subido silenciosamente durante los últimos meses es el pollo y la carne de vacuno. Y yo ya una cazuela vacuno ya no como hace más de dos años que no como cazuela vacuno. Por sí la carne ha subido mucho. Solamente por ocasiones especiales. Y esa es la realidad no solo de ellas, sino que de la mayoría de los chilenos. En esta carnicería han tratado de mantener los precios, pero hay un punto, dicen, donde ya no se puede más. Ha subido más o menos un 20% en general. Y el pollo hace dos meses más o menos que se pegó un alza también, pero también hemos tratado de mantener los mejores precios. A pesar de lo que subió el pollo, sigue siendo la carne más barata, digamos, para que la gente lleve. La inflación anual ya acumula el 11,5%, el más alto registro de los últimos 28 años. Por eso la preocupación de los economistas. Desde que inició la pandemia, ¿no es cierto?, que ha sido un poco acentuado por los efectos que ha tenido el conflicto Rusia-Ucrania sobre los precios de los commodities, en particular los alimentos. Un alza sostenida de los precios no solo en nuestro país, sino que en todo el mundo. Por eso ya se comienza a hablar del término esta inflación. La alerta la dio el Banco Mundial luego de bajar la proyección de crecimiento de Chile de un 1,9% a un 1,7%. Se refiere al fenómeno de una economía que tiene altas tasas de inflación y al mismo tiempo bajas tasas de crecimiento o, derechamente, una recesión. Chile, sin embargo, todavía no está en esa etapa. Alta inflación con recesión económica. A pesar que nuestro país todavía no está en esa etapa, sí hay que estar alerta a lo que pueda pasar en los próximos meses. Hace unos días el Banco Central subió la tasa de interés a un 9%, lo que significa que la UEF y todo lo demás también subirá. El alza de tasa fundamentalmente apunta a controlar el problema de la inflación y es la principal herramienta que el Banco Central tiene para enfrentar ese problema. Un difícil momento económico por eso, por ahora y por unos meses más, solo se debe comprar lo justo y necesario. Veíamos ahí en la nota, Daniel, cómo afecta directamente la inflación.